Hola a todos los fans de LEGO, en el día de hoy les traigo un vídeo sobre un set que se reveló de la serie de LEGO Ideas, si quieres conocerlo, quédate y sigue con el vídeo. Bueno el set es muy reciente y es la tienda de pescadería, la verdad me gustó mucho, en esta imagen se puede apreciar todo lo que tendría, viene con 4 minifiguras, un pescador, un niño con un salvavidas, un marinero con una tacita y una chica con un libro en la mano, lo que más me gustó es la cantidad de cosas que tiene, como ser un gatito, gaviotas, entre otras, que más puedo decir, sería un muy buen set para poder jugar muy bien y creo que daría mucho juego, en esta imagen se puede apreciar el empaquetado de dicho set, que tiene la misma imagen que les mostré anteriormente, en los detalles dice que es para mayores de 12 años, el número de serie que es, 21.310, después el nombre de dicho set que es, traducido, la tienda de pescadería y también dice la cantidad de piezas que contiene, que son unas 2.049, eso es todo lo que tiene, después, en esta otra imagen es la parte trasera de la caja, se muestra unas fotos de las distintas minifiguras, haciendo cada uno su rol o labor en este set, después también, la casa vista de los ángulos, señalando lo que se puede hacer con ella. Para finalizar es un set muy bueno, la verdad quiero decir que yo no sabía la existencia de esta serie, pero bueno, si alguno quiere comprárselo, les digo que adelante, se los recomiendo, antes de que me vaya les doy mi puntaje que es un 9 de 10. Les quería decir de que si este vídeo tiene un apoyo considerable, jaré un vídeo, sobre, y les dejo en pantalla las portadas de cual vídeo quieren que haga para la próxima. Ahora sin nada más para decir o destacar, les digo, que opinan del mismo, te gusto o no, me gustaría saberlo en los comentarios, bueno ahora si me despido y nos vemos en un próximo vídeo, adiós.